Panaderos a nivel nacional están valorando sacar del mercado el pan de un Córdoba y ofertar el de dos Córdobas, debido al alza de los precios de la materia prima de este producto, afirmó Hermis Morales, representante del sector panificador. En todos los departamentos se están reuniendo los panaderos, en todos los departamentos, por ejemplo en Chantara, anduvieron de panadería en panadería para tratar de desaparecer el pan de a dos y ofertar el pan de a peso y ofertar el pan de a dos. Pero bueno, es una puja entre la clientela y el productor, entonces esto hay que sopesarlo desde el punto de vista del mercadeo y de la capacidad de compra que tiene nuestro mercado. ¿Quién es nuestro mercado? Vos que estás palmado, vos que tenés menos ingresos, vos que estás desempleado, vos que tu familia tuvo que salir huyendo, vos que han disminuido todos tus ingresos. Entonces ese mercado de pobreza, pobreza y pobreza, es el que no viene a comprar las cositas de a peso todavía. Así que en nombre de Dios espero que esto pronto se solucione, porque esto se soluciona con un adelanto a las elecciones y con un cambio de gobierno. Morales afirma que algunos dueños de panaderías temen dejar de vender. El consumidor normal está teniendo la aceptación y reconoce que en efecto las cosas todo ha subido. El último que subió más del 100% fue el aceite, que pasó de 400 a 810, un 102%, entonces es brutal las alzas que hemos recibido. Y están muy bien con la idea los consumidores. Los temerosos son algunos dueños de panadería por dejar de vender. Es que obvio, un panadero que tenga 40 años de estar trabajando en esto y que de repente un día para otro, porque sí, va a cerrar operaciones, es muy triste. Además, conozco también empresas que están cerrando. Hay un buen porcentaje, hay empresas que están entregando su propiedad, lo están devolviendo al banco por no pago, por no poder tener capacidad de pago. Noticias 12, Anduriña Ortiz.